Ay, 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 triste estilo de amor La vieja sonanta gime y una negra apenas oprime Ay, la garganta del cantor Porque el viento del dolor que aulla en la lejanía Le arrancó la alegría a los bordones de plata De aquel clave de escarlata que trajo de Andalucía El bordoneo parpita como arrancado de una pena Ay, y el pobre rancho se llena Ay, de una ternura infinita Vidalita, ay, Vidalita Un corazón se lamenta Mientras que inmóvil atenta La figura de un carancho Está contemplando el rancho Desde una blau samenta Que está contemplando el rancho Desde una blau samenta Ah, que es lo que la española sионó Después de años de vivir en la Pampa Great